Este empate nos conviene, el empate de Jamaica con Haití hoy nos conviene. Porque Haití se lo... ...años recién cumplidos, ahí vemos a Benguche y a los suplentes que podrían entrar. Sí, sí, sí. David Ruiz también. David Ruiz. Yo creo que es muy probable que tenga algunos minutos ahora para... ...para conocer... ...de la conexión. Juan Carlos se prepara para debutar con la selección nacional David Ruiz ahora. Debuto oficial de David Ruiz con la selección... ¡Viene, viene, viene! Sí, disparo de palma, va a ingresar David Ochoa Ruiz. Número 2, se recibe las indicaciones de Alexis Mendoza. ¿David nació en Estados Unidos? Nació, entiendo, en Estados Unidos, sí. Pero es de padres hondureños, ahí le tenemos el padre. Sí, o sea, diferente. Adelante, Fernando. También Brian Acosta, está listo para hacer su ingreso. El Tambito Acosta, también, Edwin Rodríguez que está lleno de confianza, son dos goles. El partido ha tenido un costo, el costo de 45 minutos de que no llegue el... ...12, sale Jorge Álvarez, es el primer cambio y también va... ...con el 6, Brian Acosta. Aquí está Ambito Acosta. Acosta... O sea, se va Jorge Álvarez y también sale Edwin Rodríguez. Con lo que vimos ahí. Sí, se va Álvarez y se va Edwin Rodríguez. Para la ovación. El puesto de Álvarez lo toma Acosta. Esta es la ovación para Edwin Rodríguez. Ahí deja la cancha ya Jorge Álvarez, recibido por Fernando Rueda. Y mira, mira, ¿qué va a hacer? Gritan como si estuviera entrando Luis Miguel a la cancha. O que es el noce. En medio de aplausos se retira Edwin Rodríguez, la estrella de la noche. El hombre que abrió la lata. Le abrió un hoyito, después vino el tremendo hoyo ahora. A la lata. Así que... Yo creo que coincidir el ingreso de Ruiz, aquí busca la pelota Ruiz. Coincidir el ingreso de Ruiz opaca la...